Para simplificar esta fracción, primero empezamos preguntándonos, ¿tendrán mitad? O sea, ¿se podrán dividir ambos números entre 2? No, ¿verdad? Ninguno. Bueno, el de arriba no tiene mitad. El de abajo sí, pero el de arriba lo malogró, así que mitad no, porque los dos deben tener. Tercia, ¿ambos números se podrán dividir entre 3 de forma exacta? No, porque 5 entre 3 no es división exacta. Ahora, 5 entre 5 sí, ¿verdad? Entre 5 sí se puede. 10 entre 5, sale 2. Arriba, 5 dividido entre 5, sale 1. Siempre división de números iguales es 1. Como ya quedó 1 en uno de ellos, que es arriba, acá termina. Así que la respuesta es 1 que quedó arriba y 2 que quedó abajo, respuesta 1 medio.